Una vez que se apaga nuestra máquina virtual, lo siguiente que debemos hacer es cambiar la configuración. Ya le habíamos dicho que el arranque debía de ser desde el CD-DVD-ROM. Esto es lo que tenemos que cambiar. Como ya no queremos que arranque desde el CD-DVD-ROM, debemos desmontarlo o quitarlo. Entonces ya no va a montar la unidad de CD al arranque y arrancará directamente desde el disco duro. Ahora podemos darle a Iniciar. Y aquí su Bluetooth arrancará desde el disco duro, ya que hemos quitado el CD que tenía instalado. Una vez que el sistema operativo ha arrancado, lo que se procede a hacer es instalar unas que se llaman adiciones de VirtualBox. Las adiciones, aplicaciones del WordPress. Estas sirven para que el sistema operativo que está operando en la máquina virtual tenga una mejor interfase con el sistema operativo que lo aloja. De esta manera quedan mejor integrados. En este momento se están intentando instalar las aplicaciones. Las aplicaciones para el huésped que dependen del sistema operativo VirtualBox puede trabajar también sobre sistemas operativos Windows. Y se encuentra en muchas de las aplicaciones y paqueterías de las distribuciones de Linux. Una vez que se han terminado de instalar las aplicaciones del huésped, debemos ver lo que nos indica VirtualBox, que es reiniciar nuestro sistema operativo o nuestra máquina virtual y cerrar la ventana. Una vez que hemos cerrado la ventana, entonces procedemos a salir de nuestra máquina virtual. Como en cualquier otro sistema operativo, le decimos que salimos de la máquina virtual y apagamos nuestro sistema operativo.